Hay tres. Esto se pone spicy por el momento. Mirad como vamos todos juntos en armonía. Como un grupo de amigos. De buenos amigos. ¿Por qué no puedo hacerle backstab? So rude. Dude. Qué maleducados, tío. Estoy intentando apuñalar por la palda a su mejor amigo. Y me vienen aquí a decirme mis cosas, tío. What the fuck. Cero respeto por los mayores. Soy un señor más anciano que el tiempo y las montañas. Y no me respetan. Están en la bonfire. Así que claramente son gankers. No están avanzando en el nivel. Ok. What the fuck. ¿Qué conexión es esa? Ya, no, no. No me he podido curar ahí. No te suicides luego. Aguanta. Tengo que dar toda vuelta. Contra un tío que está haciendo ataques en poke. Vamos a intentar evitar. Uf, tenemos una conexión horrible con este pavo. Uf, casi. Oh, nice. Beautiful. Dios, por fin me he tocado un rojo que hace algo. Y de hecho he sido yo el que más lo he liado aquí. Oh, qué guay. Por fin un rojo que hace las cosas. ¿Qué tiene que hacer? Qué gusto. Ah. No solo me ha salvado. Sino que luego además ha sabido hacer su parte. Sin estorbar. Chapo. Y van los rojos. Oh. No esperaba ese turn and burn. What the fuck. ¿Cómo ha hecho tanto daño? Ya sé que ha sido ensangrado, pero... What the actual fuck. O sea que es un hábil desangrado en esteroides. Solo va a hacer eso. Entonces sabiendo eso... Tan solo tenemos que ajustarnos acorde al plan. Porque no le hemos hecho nada de daño. Vale, esta gente me va a intentar desangrar a toda costa. No tengo... Ah, me voy a morir. Ya está. Easy. Me han dado un segundo. Tengo que poder saltar. No, me he quedado sin juice. Menudo momento para quedarme sin juice. Yes. Dios, qué de bichos hay aquí. No. Hijos de puta, dejadme pasar. Mierda, he pasado. Llevo un rato intentando sacar esto y... Un pan de salir. Objetos que no quiero. No lo estoy pasando bien. Bueno, es que este tío tampoco lo está pasando bien. Debería hacer eso. ¿Por qué me trajetea al tío que tengo de espaldas? ¿Por qué? Ok. Un problema menos. No puedo moverme. Su cadáver me está obstruyendo. Alright. Te gustó el Hapur Armor, ¿eh? Vamos a dejar el Hapur Armor para un rato. Este tío ha salido corriendo a invocar a su colega otra vez. Alright. No puedo hacer nada con el R1, así que me da igual. No puedo rodar, ¿o qué? He intentado rodar, pero no podía. Supongo que no tendría estamina, pero... No lo he visto. ¿Por qué no puedo darle? Me queda enganchado en una piedra. Thank you. Me acaba de salvar el rojo. Así, easy. Oh, no lo he visto. El arma. ¿Es un espadón o es un... Soy Lander. ¿Ese es el combo? Vamos a ver si puedo enseñaros el... No. Ah, está. Da igual. Está usando Hyper Armor, así que va a ignorar todo lo que hagamos. Pero bueno, nosotros también tenemos... Viene un Blue. Así que cuidado. Vamos a coger distancia porque no quiero... Suicidarme por Blue. Sí, sí. Sigue intentando. Muy buena. Muy buen parry ese. Uf, mierda. Que casi me meto yo solo. Creo que este tío realmente está farmeando. No sé por qué... Tiene puesto... ¿Puedo hacer Hyper Armor de eso? Tenemos una latencia spicy. Con el compañero. ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Eso es AIM Punch. ¡Habéis visto! ¡Fallé! ¡Habéis visto! Voy a enchufarme una cosita de estas. Me voy a poner a regenerar vida un segundo mientras que... le persigue el compi. Hoy es el día en el que por fin los rojos empiezan a valer la pena. Empiezan a ayudar. Porque está cerca de esa área. Es inmensa. Voy a cambiar a un arma con el que pueda perseguir mejor. Sin hacer daño al compi. Capitán América. Me encanta el nombre de este tío. Es el que me ayudó antes, ¿no? Pero ya han limpiado por aquí. Y... Ahora es posible que me caiga yo solo por aquí. Porque las plataformas y yo nos llevamos a matar. Ahora tengo que escalar. ¿Creéis que me estará esperando? ¡Oh! ¡No me da tiempo! ¡Too late! Y ahora me va a matar él a mí. ¡Gillis! Si no me ha aprovechado ahora y me mata. No, se ha ido ocurriendo. Este tío está rushing. Ah, está abriendo el shortcut. Me parece muy legítimo. Tan cerca y tan lejos. ¡Gillis! Has abierto el shortcut. Piensa en lo positivo. Ahora puedo volver. ¿Estás aquí al lado? ¿La pauna es aquí? Vienes y coges tus almas. ¡Gillis! ¿Has ganado? Hemos ganado todos. Ha sido un win-win. Y recuerdo... ¿Hobby? No, pero no iba mal. Ahí me he pasado. ¡Oh, no! No me he pasado. ¡Oh, me quedé corto! ¡Oh, me quedé corto! ¿Hobby se ha puesto el host por ahí? ¡No! ¡No me ha dado tiempo! ¿Se lo ha cargado uno de estos dudes desnudos? Estábamos allí. Estábamos esperando a que nos trajeran la comida. Recuerdo que me puse a hacerle imbécil haciendo voces y ruiditos y tal. Y en una de esas hice como... Esta versión cutre que hago yo de los cantos mongoles. Que es como... Y tal. Y se quedó pasmada la hermana de Chessie. En plan... Como que eso era super cool. En su expresión cambió. ¿Sabes? Como... Fue lo más excitada que la vimos durante... Todo el viaje. Las dos semanas que habíamos estado. O sea, como... Eso fue el evento. Va a escucharme hacer el imbécil. Por ejemplo, ahora nos acabamos de topar de cara con los estos. Y me deja craftear cosas. Pero entonces estábamos muy lejos. Ah, una mierda. Me ha dado... La hitbox imaginaria, imagino. Porque... No había nada ahí... Que realmente me estuviera dando. Qué guay. Muy divertido eso. No, me ha interrumpido, mamón. No me interrumpas. Ok. O sea que me pueden interrumpir con todo eso. Respeta. Respeta. ¿Y este tío quién es? ¿De dónde ha salido ese notas? Oh, no me da tiempo. Estaba haciendo swap a... A la daga. Estaba pirándome. Viene para acá. Lo cual me da tremenda pereza. Oh, ¿tengo alguien aquí? Hombre. Hello. Tremendo gameplay. Me preocupa que empiece a llegarme la mierda que me está... Proyectando este tío. Tengo que empezar a preocuparme ya. A ver si se pira. Estaría guay si se pirara el demonio este gigante. No. Creo que se acerca. Creo que lo tenemos aquí. Mal asunto. Que no haga los ataques en área, por favor. Oh, he fallado. No fucking way. He terminado el trabajo. El bicho de la costa gigante. Pensaba que lo habría acertado, macho. Qué lastimo. A ver, ¿qué va a ser esto? Pregunto. Vamos a ir todos contra todos a la vez. Si hacemos eso... Como entendréis, no voy a hacerlo. Pero bueno, quieres pagarte. Uh. Spicy meatball. ¿Te curas? ¡Uy, la latencia! Se va a curar. Ok. Me pillo. Déjame darte con el golpe. ¿Sabes cuál? ¿Sabes qué golpe quiero darte, loco? Oh. Oh, GG. Qué honrado este, ¿no? ¿Están aquí abajo? Ah, sí, están ahí. Vaya sitio de mierda para invadir, carajo. Como se nota que son gankers. Es una esplanada donde no hay absolutamente nada. A ver si me da tiempo a ayudarle. Ay, pero yo he dado un arma de mierda. Es fácil que no podamos dater mucho. GG's. Casi doy al compañero, que no quiero darle. No me tarjetéis al compañero, me lo he dado. ¡Aléjate! Que no quiero darte a ti. Pedazo de alfeñique. A ver. No, no le di. Casi se mete debajo de la cuchilla. El notas. He tenido un problema con este invasor. ¡Wow! He tenido un evento interesante ahí de hitbox. ¿Me puedes tarjetear, por favor? Al objetivo. ¿Me quieres dejar de pegar, compañero? El compañero casi me desangra, él solito. Me voy a dejar que haga su movida y cuando ya se aparte... Entro yo. Para que no tenga de gancho el otro. Muy bien, saltado. Recuperar estamina. Me lo doy por buena. Estoy hasta en las narices de... De los invasores que están dando golpes a Cholón. No le queda nada para romper de la postura a ese pavo. De hecho... Vamos, baitea, baitea. Grandísimo. Es tiempo de correr, host. De hecho, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una cosa. ¿Se va a desconectar? Momento de desconexión. Podría haber rematado con el propio Daga, pero creo que no va a hacer falta. ¡Oh, sí, es vivo! No me esperaba eso. Pensaba que estaba muerto. Pues mira, he calculado mal, pero por muy poquito. Pensaba que lo mataba con la espada normal. Está arriba. Acabo de escuchar un Hunter spawnear. Qué divertidos los escudos estos, por favor. Escudo para arriba. Sigue vivo. Ya estaba a punto de tirar GG's. Ok, GG's. Creo que en su cabeza esta Vila era impepinable. Con la esta de Raksasa, la armadura de Raksasa. Con el este de... La labarda esa de rayo. En un sitio de agua. Creo que en su cabeza era un plan perfecto. Estás haciendo Fatroll, compay. Ah, viene otro. ¿Qué? ¿Qué? Uy, me da pista un segundo. Eh, te relajas. ¿Hola? ¿No podía salir de ahí? Pues que me la ha jugado a la altura de la escalera que me mantenía en hitbox. No he entendido muy bien qué ha pasado ahí. O sea, aunque rodaba, me daba. Creo que es que no me... La escalera es empinada. Y a lo mejor cuando rodaba para arriba seguía estando en el rango de su hitbox. What the fuck? Acabo de aprender una lección muy valiosa. Esa escalera... Es más peligrosa... De lo que pensaba. What the fuck? A Alexia. Let's go. Está poniendo fino. A Alexia. No tengo estamina. No tenía que haber hecho eso. Uh, ha salido viva. No, mierda. No tengo... What? Ese traqueo. Ha sido horrible. No tengo estamina. Y el jugador, Alexia. Uno menos. Si os ponéis tontos, al final yo también os puedo poner tonto. Era innecesario eso. Ok.